La Fiscalía de Barcelona tiene previsto presentar una demanda contra la cantante Shakira por un fraude fiscal milionario, al entender que defraudó impuestos a Hacienda en España entre los años 2011 y 2014 simulando residir en paraísos fiscales, según informaron fuentes jurídicas a EFE, el Ministerio Público ha comunicado a la defensa de la cantante colombiana que archiva el escrito de alegaciones que su abogado presentó para demostrar que Shakira no había defraudado al fisco, por lo que en las próximas semanas se querellará contra ella por delitos contra la Hacienda Pública. En esta nota.